¿Aburrido? Tal vez sea tarde de noche, pero no puedes dormir. Está aburrido, o no puede parar los miles de pensamientos que corren por su cerebro, o tal vez ha tomado mucho café, o está un poco borracho. En cualquier caso, estuve allí, mi amigo. Sé cómo es sentarse allí y darse cuenta de que realmente no está viviendo el ahora. Solo está existiendo. Ciertamente hay algo que usted puede hacer, no es así. Pero no importa qué, ninguna opción presentada parece algo cierto. Definitivamente, no es una noche notable. Ver televisión o jugar videojuegos parece ser una tentación mental y usted probablemente estuvo navegando por la internet toda la noche y percibió cuán poca satisfacción está teniendo eso también. Bueno, buenas noticias, porque tengo una solución. Esta opción puede requerir que usted ponga pantalones y camine hacia algún lugar, pero vale la pena, le garantizo eso. Ver, hay un edificio a ni siquiera una cuadra de donde usted vive, y a cualquier hora de la noche usted encontrará la entrada trasera desbloqueada. Durante el día, el lugar es bloqueado por un cucharón, pero por algún motivo, una vez que la noche cae, en cualquier momento que caiga en cualquier época del año, usted verá que la entrada trasera está abierta y aguardando por usted. ¿Qué estás esperando? ¿La Navidad? Coger sus pantalones, poner sus zapatos y levantar este maldito trasero. ¿No prometí que valdría la pena? Solo una cosa. Usted debe seguir mis instrucciones en la carta. Eso es muy importante. ¿Entendió? Bueno, bueno. ¿Estás listo? Entonces vamos. El edificio está al frente. ¿Está viendo? Es un antiguo complejo de oficinas que actualmente está desocupado. No estoy seguro de que empresas ya pasaron por aquí, pero, por ahora, está vacío. Hace ya años y no recuerdo un momento en que había un negocio real abierto allí. Sí, claro, estoy seguro de que la entrada trasera está desbloqueada. ¿No dije eso? Vamos a dar una vuelta atrás. No se preocupe, sé que las luces están apagadas. No es así que este edificio anuncia al público en general. Sol o algunos seleccionados intentaron lo que está a punto de intentar. Deja de preocuparte, OK. Se quedará todo bien, siempre y cuando siga mis instrucciones. Hay entrada. Continúe e intente la puerta. ¿Viste? Se abre, como dije que se abriría. Ahora, vaya al primer ascensor que vea. Como así está muy oscuro para ver. Solo use su linterna. ¿No has traído una linterna? ¿No te dije? Ah no. Mi culpa. Bueno, ya has comenzado. No puede volver. Usted no querrá saber lo que pasa si me ignora y vuelve ahora. Solo tienes que usar la luz de la luna para continuar. Bien, el ascensor está a 10 pasos por delante y por la derecha. Este edificio tiene 10 pisos. Usted va al undécimo piso. Lo que usted, calla la boca, estoy explicando. Lo que usted necesita hacer es entrar en el ascensor e inmediatamente presionar y mantener presionado el botón para el décimo piso. Cuando empiece a parzadear, suelte inmediatamente y toque el botón en el primer piso. Ufa. Usted hizo un buen trabajo allí. Ahora el ascensor está en el undécimo piso. Si usted hubiera presionado estos botones de forma diferente, podría haber terminado en un piso diferente, y creer en mí, usted no quiere eso. Las puertas del elevador se abren en un pasillo que lleva directamente a una señal de salida brillantemente iluminada. Este no es nuestro camino. Si corre hacia esa salida, probablemente nunca llegará allí. Si lo hace, descubrirá que la señal está mintiendo. En su lugar, debe girar a la izquierda y entrar en la primera puerta que vea. Espera. ¿Es realmente la primera puerta que has visto? Usted estaba a punto de entrar en ella sin siquiera darse cuenta de que no era la primera puerta que vio. Fue la segunda. La primera puerta que usted vio fue aquella que sus ojos lanzaron cuando estaba girando. Es la segunda puerta a la izquierda, ¿verdad? Pero fue la primera puerta que usted vio después de dar las instrucciones. Entiende lo que quiero decir. Usted debe seguir exactamente mis instrucciones que están en esa carta. Esta es la última vez que te aviso que estás eligiendo erróneamente. Preste mucha atención a partir de ahora o ¿quién sabe qué puede suceder? Entre por la puerta y se siente inmediatamente. Buen trabajo. Usted aparentemente entiende ahora. Lo que digo, y solo como digo, se espera pasar por eso con su cordura y barra o vida intacta. Ignore ese sudor frío en su cuero cabelludo y se felicita por no haber cerrado la puerta, sino sentarse inmediatamente como Mandé. La sala delante de ti es negra. Más negra que cualquier cosa que haya visto. No puedes ver tus manos delante de tu cara. Necesita sentarse allí, perfectamente inmóvil, sin mover un músculo, hasta que diga que sí. Cuente sus latidos del corazón. Cuando llegue a 20, levántese. 1, 2, recuerde contar los latidos del corazón, no segundos. Cierto. ¿Usted contó 20 y está de pie? Ahora, anuncia a la sala. Lo que es más oscuro siempre está más cerca, lo que está más cerca siempre te está observando, lo que te está observando, siempre está más lejos. ¿Hablaste? ¿No dudó después de quedarse de pie, no? ¿Habla como yo le decía las palabras o esperó hasta oír todas? Se esperó, usted está a punto de sufrir. Ok, parece que están satisfechos. Esta es una buena noticia. Puede proseguir. Eche un paso adelante y luego gire a la derecha. Avance hasta llegar a una puerta. Abra, cierre inmediatamente y quede de espaldas a la habitación. Esta habitación será tan oscura como la primera. Deje de respirar. Mantenga el aliento y no importa cuánto dona, no deje salir. Lo que está en esta sala sigue el sonido de la respiración, y si él oye algo, bueno, no voy a decir lo que va a hacer, o usted va a liberar la respiración y correr. Continúe manteniendo el aliento y cuente otros 20 latidos del corazón. Ahora, sostener la respiración debe estar realmente lastimando sus pulmones. Ya lo entendí. Manténgase frente a la puerta, pero camine hacia atrás hasta que su parte trasera presione contra la pared distante. Continúe prendiendo la respiración. Anda despacio. Oh, apuesto que usted simplemente no aguanta más, no es. Usted simplemente soltar la respiración. No puedo parar. Todo lo que puedo hacer es recordarle que usted no está solo en esta sala, y respirar sería mucho peor que simplemente sostener la respiración, ahí la pared más lejana. Sin mirar, tatea una manija. Abra. Cruce y ciérrela. Ahora puedes liberar el aliento. Parece bien ahora, ¿no? Usted está cerca de un cuarto del camino y todavía está vivo y sigue siendo el mismo cuando salió de casa. Está muy bien hasta ahora. La habitación en la que está ahora no está oscuro, como los demás. Es iluminado por una pequeña hoguera en el extremo más lejano. Una figura amontonada está sentada junto a ese fuego. No gire. Por lo menos, no lo hagas, hasta que te quedas de pie y anunciar con una voz clara. ¿Puedo compartir tu fuego por un momento? Ahora espere. Cuente sus latidos del corazón nuevamente. Si usted llega de 10 y no oye nada, sostenga su respiración de nuevo y corva de vuelta a través de la puerta que entró sin mirar hacia atrás. Cierto. ¿Fue un gruñido suave? ¿Eso vino de la figura? Sea cuidadoso. Piense mucho sobre eso. Si usted decide que fue realmente un suave gruñido de ascenso, gire y vaya hasta fuego y se agache. Al caminar, probablemente percibió que hay 5 puertas en esta sala, incluyendo la que usted encontró. Dormir en el lado opuesto del fuego en el que la criatura está, pero asegúrese de acurrucarse en la misma posición. Nunca mire directamente a él. No le gustará lo que va a ver. Ahora puede hacer cualquier pregunta que desee. Pero tiene un problema. Si es la pregunta equivocada, usted quedará atrapado en esa posición, mientras él puede levantarse y salir. La mayoría de la gente pregunta qué puerto seguir. Bueno, usted está preguntando a qué puerto seguir. Y si usted oye, le dirá que es la puerta derecha más cercana a la que ha venido. No levante todavía. Considere el hecho de que esa figura no es su amiga. No te conoces, y probablemente no te gusta mucho. ¿Podría haber mentido? Tal vez usted debería recoger exactamente la puerta opuesta que sugirió. O tal vez esa criatura no pueda mentir, y usted debe oírla. No, no me pregunte. Yo realmente no sé. Una de esas puertas es la correcta, pero nunca es la misma puerta. Usted debe elegir si cree en él o no. Parece que usted eligió oírlo. Vamos a ver lo que pasa y wow. Parece que hoy es su día de suerte. Usted va muy bien hasta ahora. Usted se encuentra en otro largo corredor. Esto es más largo y mucho, mucho más oscuro. Hay dos puertas al final. Si usted camina directamente a esas puertas, será obligado a elegir una, y ninguna de ellas está marcada. ¿Puedes sentir esa presencia, no puedes? Lo que está detrás de ti. Usted puede sentir su respiración en su cuello. Puede sentir lo cerca que está. Los pelos del cuello se estremecían. Lo seguirá. Si usted mira alrededor, se arrepentirá. No hable con él. No demuestre que lo siente de ninguna manera. Solo camina. Camina hasta oírle susurrar. Si yo fuera tú, yo le prestaría atención a ese susurro. No solo lo que se dice como la puerta de donde viene. Usted oye ahora, ¿no es? Si, justo a la derecha, a la derecha. Usted paró tan pronto como lo oyó. Todavía está oyendo. Usted va también. Si, todavía está ahí, y si, usted todavía tiene que ignorarlo. Vuelve a la puerta de la que oye y camina directamente hacia ella. Coloque la mano en la manija. Ahora, aquí es donde las cosas se complican. Del otro lado de la puerta es lo que estás imaginando en tu cabeza cuando agarró la manija. Por lo tanto, es de vital importancia que usted no piense en lo que más teme. ¿Sabe esta cosa que a veces lo mantiene despierto por la noche porque está seguro de que, si cierras los ojos, vendrá para ti? ¿Este sentimiento arrastra cuando crees que alguien te está observando? ¿Esta idea o pensamiento que sus pesadillas más profundas tratan de ocultar de usted? Te estoy avisando, si estás pensando en eso. Pare. No gire esa manija hasta que haya vaciado su mente. ¿Está pensando en eso? ¿Está, no? La presencia detrás de ti se está acercando. Usted tiene tres maneras de salir de eso. Usted puede correr a las dos puertas al final y aceptar lo que el destino le reserva más allá de ellas. Usted puede dejar la presencia detrás de ti te agarrar y hacer lo que sea. O puedes parar de pensar de tu miedo ahora y abrir esa puerta. Cualquiera que sea su elección, usted no está aburrido. Te dije que valía la pena.